Míralo, con sentimiento, y con Rodríguez, con amor El poder de las doce No hay competencia Me acordé de tu tradición y mi copa hasta el fondo quedó Y juro que era en serio aquel amor que yo te daba No me trates de engañar, ya no fingas que por mí puedes llorar Tus lágrimas están de más, hoy yo lo siento, ya no hay vuelta atrás No lo esperaba de ti, que me hiciera sufrir, que me pudiera engañar Haciéndome llorar, te di mi corazón, pero una espada acabaste en mi interior Pero voy a vivir sin ti, aunque me duela, tus recuerdos dejaré de mi cabeza Y aquel engaño siempre llevarás en tu conciencia Y aquel engaño siempre llevarás en tu conciencia Seguiriendo, con amor Y la vas a pagar, y muy caro Y la vas a pagar, y muy cariño, con amor Y la vas a pagar, y muy cariño, con amor Pero yo te olvidaré, te lo juro Y me buscaré un amor que me comprenda Que me dé su corazón y que me quiera Que me borre las heridas, que me dejaste Y hoy te digo que no puedo perdonarte Dice, no lo esperaba de ti, que me hiciera sufrir Que me pudiera engañar, haciéndome llorar Pedí mi corazón, pero una espada La voz está en mi interior Pero voy a vivir sin ti, aunque me duela Tus recuerdos sacaré de mi cabeza Y aquel engaño siempre llevarás en tu conciencia Y aquel engaño siempre llevarás en tu conciencia ¡Bien!